Tanto mérito y tanto amor hay que tener al papá y a la mamá, a los papás y a las mamás, que se quieran, que estén unidas, que se vuelquen en esa tarea de educar en la fe a sus hijos. Y también a los abuelos, todo el paquete viene completo, papás, hijos, abuelos, quiéranse y sean ese tesoro. El mundo de hoy necesita una familia unida, que reza unida. Feliz día, papá, y la bendición para todos los papás en su día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.